Hola, vamos a ver el último, la última parte del vídeo, ya lo tenemos aquí, pulso baja resolución, me va a mandar request a unos, como hemos visto antes, unos 5, 8 segundos y ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Ver la siguiente, la de alta resolución. Para ver la de alta resolución, en este caso lo que hace es la guarda en esta ruta, ¿vale? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es hacer un HTTP request, ¿vale? Es decir, yo le voy a dar el botón, HTTP request, voy a hacer una solicitud, ¿dónde? A esta URL, control V, ¿vale? A esta imagen, hay que habilitar el SSL, simplemente en la configuración TLS, simplemente es verificar el certificado En este caso, este es un certificado que es válido de la página web de Aprendiendo Arduino y ya está. En este caso, si os fijáis, la salida, ¡uy! A ver, esto le pulso aquí, vale, la salida, no es automático como en el caso de MQTT, le tengo que decir que es un buffer, es una foto, ¿vale? Ya está, lo mismo, este media lo va a visitar, tengo que hacer el MimeType exactamente igual que en el otro lado, es decir, para poder visualizarlo, le tengo que decir, ahí está, lo pulso en media, Para visualizarlo y, más que esto, voy a poner una imagen preview, ¿vale? Para ver que ha llegado la imagen en el HTTP request, la salida, ¿vale? Aquí no hace falta cambiar el MimeType porque es un buffer que él lo lee, sin embargo, en el media necesita ese dato como pone claramente en las instrucciones que hemos visto antes. A ver, lo despacio todo esto un poco a la derecha, ¿vale? Vale, entonces, claro, nos queda la parte del HTTP request, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, directamente lo que voy a hacer es, en el botón de alta resolución, voy a hacer la petición, es decir, cuando yo lo pulso, aquí, aquí no funciona, bueno, y de hecho lo que voy a hacer es, voy a poner un inject para forzarlo también, esa petición, manualmente, porque aquí habrá que poner un delay, posiblemente, ¿vale? Entonces, de tal forma que cuando yo voy, publico, toma la foto y yo leo la foto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde que publico, toma la foto y la sube, va a costar unos segundos, de tal forma que si yo hago esta petición, no, no habrá hecho, no habrá tomado la foto todavía, va a tomar la foto antigua, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo ya el delay, simplemente voy a poner un delay de 5 segundos, a ver, ahí está, vamos aquí, si no, luego lo forzaremos con, con este inject, voy a poner un delay de 5 segundos, de tal forma que voy, mando, le doy al botón, toma la foto, esa, la Raspberry Pi Zero va a tomar la foto, la va a guardar en la ruta que hemos visto y 5 segundos después yo voy a solicitar eso, luego ajustamos el delay, la va a tomar y me la va a mostrar, ¿vale? Así que, vamos a ver, ya está, botón alta resolución y va, le va a costar, bueno, vamos a ver, 5 segundos, timestamp y, a ver si la, ahí está, ahí la ha mostrado, bueno, la ha mostrado también. Si me miro a mí, le digo botón alta resolución, uno, bueno, va a esperar los 5 segundos, así sería la prueba. Bueno, de hecho también ha saltado aquí, pero aquí yo creo que todavía no la ha mandado, es decir, le cuesta algo más de 5 segundos. Si lo fuerzo, simplemente con un timestamp, ahí veis, como ya lo ha hecho, ¿vale? Ahí lo veis como, como, todo es igual, este delay lo amplio a 7 segundos, por ejemplo. Deploy. Tomo una foto en alta resolución, a mi cara, bueno, voy a ponerle con el dedo así en medio para ver que es diferente. Ah, miráis, ahí. Ah, vale, bueno, esto no lo ha tomado todavía. Si le doy otra vez, ahí lo tenéis, ahí lo veis. Ahí tiene que ser todavía más lento. Vale, la foto simplemente es porque cuando le doy al botón también lo tengo configurado con él en varios, que está leyendo de varios topics y ya está. Bueno, vamos a ver si la ajustamos ya. Y la voy a ajustar a 10 segundos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la foto que mire hacia arriba. Así que hago el botón alta, sub, en alta resolución. Y esperamos esos 10 segundos, ¿vale? Y ya veis que la ha hecho, como os he dicho, sale ahí. Ahí está, ahora sí. Habéis visto, ahora sí. He hecho, bueno, ahí he hecho un clic sin querer. Pero bueno, ya veis que funciona. Bueno, pues con esto acabamos la práctica 3 y dejamos ya la siguiente, para el siguiente vídeo, para la práctica 4. Adiós.